Bienvenido al curso Pensamiento computacional en la escuela. Este curso abre un espacio para conocer y utilizar el pensamiento computacional en las decisiones que tomamos diariamente. A lo largo del día tenemos que resolver situaciones o problemas que nos surgen en nuestro quehacer diario y nos preguntamos si resolvemos estas situaciones con las herramientas adecuadas. Y en particular si en las escuelas a nuestros jóvenes estudiantes les preparamos de forma adecuada para resolver este tipo de problemas o simplemente para resolver problemas algebraicos. En este curso presentamos otro tipo de problemas y utilizamos otro tipo de lenguaje con el fin de resolver estos problemas de una forma más apropiada. El curso está dirigido a todas las personas que tengan interés en conocer una forma diferente de crear ideas y aplicarlas a la resolución de los problemas diarios. Si además eres maestro y docente podrás utilizar este modelo de crear ideas con tus alumnos en el aula y en la escuela. Comenzamos el curso presentando el paradigma de pensamiento computacional. Estudiamos su relación con los conceptos y fundamentos del lenguaje y la programación y aplicamos este modelo de pensamiento a los sistemas de control y sistemas de ciencias de la vida. Hemos elegido Scratch como el lenguaje de programación para este curso. Scratch es un lenguaje visual y fácil de utilizar. En el curso desarrollamos diferentes tipos de proyectos Scratch, unos relacionados con la programación de objetos que interactúan entre sí, otros relacionados con control y cibernética y otros con el modelado y simulación de sistemas de ciencias de la vida. El curso está organizado en cinco módulos semanales. Están basados en videotutoriales, autotest, actividades Scratch, test y proyectos Scratch corregidos por pares. Si te haces preguntas como ¿qué otro tipo de problemas podemos resolver? ¿Qué es pensamiento computacional? ¿Cómo aplicarlo a situaciones diarias? Este curso puede ser el lugar para comenzar a contestarlas.